Muy buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de impacto para la capital antioqueña. La ciudad de Medellín ha visto cómo en los últimos meses se ha incrementado en forma muy significativa el número de personas desplazadas provenientes de otros municipios de Antioquia, de otros departamentos de Colombia e incluso de países vecinos. Con invitados especiales hablaremos sobre este importante asunto aquí en Telemedellín. Bienvenidos. Y para hablar sobre este particular, sobre esta problemática, tenemos invitados especiales hoy aquí en Punto de Giro. Están con nosotros Carlos Arcilas, subsecretario de Derechos Humanos de la capital antioqueña. Bienvenido, subsecretario, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes y a toda la mesa principal. Está con nosotros igualmente el personero de la ciudad de Medellín, Guillermo Durán Uribe. Personero, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches Juan, Carlos y Junior y de todos los televidentes. Y tenemos la presencia de Junior Pérez, quien es ciudadano venezolano, ha llegado justamente desplazado de nuestro vecino país y está afincado en territorio antioqueño. ¿Qué tal Junior? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, bien. Muy bien, con ellos entonces vamos a comenzar este análisis importante de lo que significa esa presencia de personas desplazadas en la capital antioqueña. Y quiero comenzar con el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, porque la idea en el comienzo sería de alguna manera dimensionar la situación. ¿Cómo ha crecido en estos meses? ¿Cuál es el estimativo que se tiene por parte de la administración municipal? Pues el último fenómeno que hemos tenido, que se trató la semana pasada con el alcalde, del Comité de Justicia Transicional, es tema del Bajo Cauca. Tema del Bajo Cauca que ha aumentado de diciembre a esta época, más o menos 3.600 personas que han llegado a la ciudad de Medellín. Y que la alcaldía viene atendiendo 3.800 personas, donde se les ha orientado en la compañía de atención humanitaria, todo un proceso de atención en la compañía de la personería de Medellín. La personería de Medellín ha recesionado las declaraciones de muchos que han llegado, de Tarazá, del Bajo Cauca, y que en ese sentido se ha logrado como atender lo que ha dicho. No solamente esos 3.800 son de Medellín, sino de otras subregiones de Antioquia y otros sectores del país. Del Bajo Cauca, más o menos son 1.800 que tenemos recesionados que han pasado por la alcaldía. Algunos han declarado o han pasado a la personería, pero no pasan por la alcaldía de Medellín. Eso significaría, señor personero, que de todas maneras es una cifra que genera, digamos, un indicador, pero que de ninguna manera refleja la realidad, porque uno supone que muchísimos no llegan a las diferentes organizaciones o entidades, pero sí se mantienen en Medellín. Sí, mira, hay una situación, como lo decía Carlos, y es el tema de analizarlo desde las conflictividades que se están presentando. Digamos, Medellín tiene una conflictividad que genera su propio desplazamiento interno dentro de la ciudad. Aquí tenemos un desplazamiento ya del Bajo Cauca, que viene por otras conflictividades completamente diferentes, pero que son generadores de violencia. E igualmente tenemos el tema de los migrantes venezolanos que por una condición política de su país están llegando a ocupar las regiones de Colombia y también Antioquia. Hay personas que acuden ante los organismos de control, ante la personería, ante la alcaldía. Pero hay personas que no, hay personas, hay un subregistro que se genera o que hay que tener en cuenta porque las cifras verdaderamente en muchas oportunidades se dicen, pero es que no coinciden las cifras de la alcaldía con las de la personería, pero no coinciden porque algunas personas van allí y van allá. Yo lo que considero con esto es que es por el contrario, si tuviéramos cifras exactas, pues posiblemente no estaríamos haciendo el trabajo como debe ser. En este caso, lo que se hizo fue una reunión entre que participó la alcaldía, participaron diferentes personerías de Bello, de Itagüí e igualmente la de Medellín y con la Procuraduría General de la Nación, como también la Defensoría del Pueblo y se sumaron los registros que se tenían de cada una de las entidades. Y no eran registros repetitivos, sino registros completamente diferentes en donde se podía señalar que la alcaldía de Medellín al 20 de marzo del 2018 tenía un total de 369 hogares y para un total de 1.154 personas. La personería de Medellín tenía un total de 416 hogares y 2.119 y así sucesivamente las otras entidades para una suma total de 4.352 personas y 1.373 hogares, hablando del tema del Bajo Cauca, del desplazamiento del Bajo Cauca que se está presentando y que se alberga en la ciudad de Medellín, sin embargo, esto genera un subregistro que es importante por lo menos dimensionarlo para tener en cuenta la problemática que se está presentando en la región. Claro, problemática que genera sin duda alguna preocupación de las autoridades. Junior Pérez es ciudadano venezolano. Por supuesto que no le vamos a preguntar por qué decidió venirse, las razones son obvias, ya decía el personero, es un tema eminentemente político. Pero sí le quiero preguntar más bien por lo que vienen a buscar a Medellín, qué los atrae de Medellín, por qué estar en Medellín. Bueno, buenas noches. En mi caso, o en el caso de todos, Colombia es el país más cercano a nuestro país Venezuela. Estamos más cerca de nuestro país y de nuestra familia. Nosotros venimos para acá a buscar un futuro, porque ya en el caso de nuestro país, como se ha caído poco a poco, el gobierno la ha estado matando poco a poco, pues no hay trabajo, no hay medicina, no hay comida. Entonces nosotros venimos para acá a buscar un futuro mejor, tanto para nosotros como también para nuestra familia, porque la situación del país está cada vez horrible. Entonces venimos a salir, a buscar un futuro mejor para el futuro de nuestros hijos, de nuestro familiar y todo eso. ¿Y por qué escogieron Medellín en el caso pues suyo? En mi caso, por un amigo que está aquí, ya tiene tiempo viviendo aquí en Medellín, bueno, entonces él me dijo, él fue para allá para mi país, yo hablé con él y me vine con él para acá, ya tengo nueve meses acá en Medellín. Y él le habló bien de Medellín, le dijo, venga que allá... Sí, él ya conoce, ya conoce todo bien y todo, bueno, y me trajo, y así como hemos llegado yo, han llegado muchas personas de todo el país de Venezuela. Claro, ¿y en qué situación están sus amigos aquí en Medellín? Bueno, en busca de trabajo hay personas que sí, ya han conseguido trabajo, hay otras personas que le ha costado para trabajo, para una residencia, para centro de salud. Ha sido fuerte, ha sido, pero también gracias a Dios la ayuda de Colombia, que hicieron sacar un permiso especial para nosotros. Con ese permiso uno puede conseguir trabajo, conseguir afiliación a la salud, que es la ley primordial, y así sucesivamente, pues. Muy bien, subsecretario, cuando un desplazado llega, no solamente ya el tema de Venezuela, sino cualquiera de los desplazados que llega a la ciudad de Medellín, usted nos decía ahora que recibe una ayuda, digamos, muy integral, desde muchos aspectos que tocan con lo jurídico, con el tema del empleo, en fin. Hablemos un poquito de eso, ¿cómo la administración le ayuda a esas personas cuando llegan? Sí, claro, la ley 1448, la ley de víctimas, habla que cada municipio receptor debe atender, precisamente, con ayudas humanitarias a los desplazados por el conflicto armado. La ciudad de Medellín, precisamente, tiene unas condiciones presupuestales donde le brinda esta atención humanitaria de emergencia a los desplazados. Significa una ayuda humanitaria que es un mercado o un subsidio de 90 mil pesos, de acuerdo, por persona. Esta es una medida de atención inmediata, urgente, no es permanente, es temporal. Mientras, se hace ya todo el procedimiento jurídico de declaración que esto lo hacen ante la Guarí, la Unidad Nacional de Víctimas, a través del Ministerio Público, Personería, Defensoría o Procuraduría. Nosotros hacemos la ayuda de atención inmediata. Hay algunos casos ya graves que tienen una situación compleja, entonces, se les brinda también un apoyo de albergue. Entonces, esa situación se les brinda y donde ya empezamos todo el acompañamiento. Cuando ya hay condiciones en los lugares, se hace un plan de retorno donde con las condiciones, con el gobierno nacional, se llevan nuevamente a las regiones para desarrollar nuevamente su retorno, cómo están sus tierras, con todas las condiciones de seguridad. Por el momento, hoy se están atendiendo en la ciudad de Medellín. En el Comité de Justicia Transicional se le pidió al gobierno nacional sea corresponsal en el sentido de que apoye la atención, porque si se sigue en el aumento estas cifras, pues no va a mantener la capacidad de contener la capacidad de brindar la ayuda, porque el presupuesto que se tenía era no para esta situación de emergencia y era para la ciudad de Medellín. En esta situación, precisamente, se habló al gobierno nacional para que ayuden y brinden la atención inmediata y poder contener esta situación y estar preparados. Por eso, el gobierno nacional, el gobierno departamental, en el Comité de Justicia Transicional, quedaron de tramitar de manera urgente estas ayudas para darle continuidad, porque precisamente el fin de semana se presentan en Tarazá nuevos desplazamientos y precisamente llegan aquí a la ciudad de Medellín, donde buscan mejores condiciones. Ese es un caso en el tema de violencia intraurbana o desplazamiento intermunicipal. Ya el caso de migrantes venezolanos, también han llegado a la ciudad de Medellín y donde se les brinda la atención en salud, educación y ya de acuerdo a los migrantes que les den los certificados de empleo la posibilidad de que tengan algún empleo. Muchos no han logrado tramitar por diferentes razones y se les acompaña, porque algunos que generan empleo los explotan. Entonces, con la personería, el Ministerio Público, hemos acompañado para que no los utilicen, no los exploten y que los acompañen y se ayuden como en todo el tema de proyectos productivos. Son muy buenos para el tema de restaurantes, hoteles. Entonces, hemos hablado con la empresa privada, que es muy importante, el alcalde ha hablado mucho con la empresa privada, porque ha estado comprometido en que atendamos y ayudemos a los venezolanos. En épocas pasadas nos tocó a nosotros. Y precisamente el alcalde ha estado muy comprometido en que les ayudemos a los venezolanos y que los atendamos de manera digna, los acompañemos. Y ya hoy, que está haciendo el censo, que lo lidera el personero de la ciudad de Medellín para saber cuánto realmente tenemos en Medellín y en todo Colombia. Claro. Un poco más adelante vamos a precisar el tema de la ayuda del gobierno nacional. Personero, aquí hay un tema muy importante y es que seguramente estos desplazamientos pasan de ser temporales a ser permanentes. Usted de alguna manera tiene el registro o conversan con cada una de esas personas y cuando llegan a Medellín y encuentran de pronto un hábitat muy favorable para salir adelante, si bien no hay unas cifras precisas, sí hay por lo menos un sentir de que muchos nos imaginamos no quieren regresar luego a su destino de origen. Sí, esa es una situación que se debe analizar muy bien y es el tema de la conflictividad. Yo siempre he sido un crítico con respecto al tema de que en Colombia nosotros hablamos del conflicto pero no hablamos del principio de no repetición. Cuando hablamos de no repetición es que no vuelva a haber un conflicto o que ese conflicto no mute en otro conflicto completamente diferente. Entonces, en algunas oportunidades vemos y coloquialmente se dice como especie de un trifásico de víctimas porque fueron víctimas en los años 80 del narcotráfico, fueron víctimas en los años 90 de la guerrilla, fueron víctimas en el año 2000 de los paramilitares y ahora tenemos una nueva conflictividad. Entonces, la cuestión, así como lo decía Carlos, tenemos una serie de desplazamientos pero lo que tenemos que analizar es cuál es la nueva conflictividad que tenemos. Hace nada estábamos celebrando el proceso de paz con las FARC y consideramos que se acabó completamente el tema de ese conflicto con una guerrilla y vemos en este momento que el panorama es desalentador porque continúa en el tema del desplazamiento, continúa el tema de los cultivos ilícitos, continúa el tema de los... Entonces, es importante que el gobierno colombiano desde Bogotá o desde la presidencia de la República igualmente en el Congreso de la República se analice muy bien cuáles son las nuevas conflictividades que está afrontando Colombia porque así como eso sucede en lo rural y en este momento hay enfrentamientos en el Bajo Cauca y son enfrentamientos ¿por qué? Por muchas situaciones, por las rentas ilegales principalmente y esas rentas ilegales lo que hace generar terror en la población y la población salvaguardando su vida pues sale a encontrar un lugar donde pueda estar mejor y por eso veíamos también que las personas que las personas posiblemente no quieran regresar pero entonces tenemos un registro de los que llegaron y los que dijeron queremos estar aquí dice Carlos, hay un plan de retorno para las personas que quieren regresar pero nadie puede obligar a alguien a decirle devuélvase a un terreno hostil devuélvase a donde hay conflictividad y devuélvase porque ese es su lugar de origen o sea, ahí sí se queda un tema sin registro porque no se queda la persona identificada como tal frente a una situación propiamente dicha y eso que pasa en el Bajo Cauca esa nueva conflictividad también la estamos viviendo en la ciudad de Medellín en la ciudad de Medellín pasamos a otros conflictos completamente diferentes pero que también involucran temas de rentas ilegales que incrementan, que entrelazan los homicidios que entrelazan el desplazamiento las amenazas y las desapariciones así como la extorsión Claro, cuando hablamos del Bajo Cauca concretamente de qué municipios fundamentalmente están llegando a los desplazados Mire, cuando hablamos del Bajo Cauca hablamos concretamente de Cáceres, Tarazá, Caucasia y Tuango que son propiamente, digamos, estos municipios los que más personas han tenido que desplazarse por el tema de los enfrentamientos y de la violencia que se está presentando en el lugar y esto lógicamente es una disputa por territorio donde necesita la intervención estatal pero una intervención estatal no solamente desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la fuerza, sino igualmente de determinar cuál es la problemática que va a llevar allí porque se pueden tomar unas medidas de choque para poder controlar y restablecer el orden público pero después de eso la fuerza pública se retira y vuelve otra vez el problema silenciosamente a quedarse en el territorio o sea, me parece que es muy importante que el Estado analice ya que estamos culminando procesos de paz iniciando procesos de paz con otras guerrillas y con otras conflictividades que se analicen cuál es el futuro y el concepto de no repetición va incluido en el tema de no conflictividad Sin duda alguna Hombre, Junior ¿A qué se están dedicando sus amigos en el caso suyo personal? ¿Qué tipo de actividades desarrollan en Medellín? En caso, en el caso mío personalmente yo trabajo por mi propia cuenta tengo un puesto de ventaja de golosinas, cigarrillos aquí le doy teléfono aparte de eso consigo un trabajo ahí haciendo domicilio a una tienda naturista mientras consigo un trabajo estable pero por ahora sigo en eso los nueve meses que tengo aquí En caso de mis amigos hay unos que trabajan por la carrera que estudiaron allá en Venezuela o los que están trabajando allá en Venezuela vienen para acá y consiguen el mismo trabajo que hacían allá otros no han aprendido a hacer otras cosas ahí tengo compañeros que trabajan ahí están trabajando en empresas otros que son mecánicos hay ches que también trabajan y otros que han aprendido a hacer otras cosas que eran una cosa en Venezuela pero aquí como uno viene para acá o en cualquier país a trabajar en lo que salga pues para eso venimos con esa meta a buscar un futuro y a trabajar en lo que salga pues así no sabemos algo bueno, salir adelante a trabajar en lo que venga Claro, y lo importante es que primero tratar de conseguir un trabajo para sobrevivir pero luego irse acomodando ya un poco más a lo que uno sabe y en su caso me imagino tal cual como ocurrió con usted que un compañero le dijo hombre venga hacia Medellín que aquí las cosas funcionan bien esa cadena sigue es decir me imagino que usted le va a contar a otros también que que aquí funciona y que es un buen destino es una pregunta muy bueno a mí yo estuve hace 15 días en Venezuela visitando a mi familia porque tenía ya 9 meses sin estar por allá y muchos me preguntaban ¿qué haces tú allá? o échame la mano ayúdame para él yo le hablo soy muy concreto le hablo claro a él yo le digo la situación allá pues esto es así esto es así y todo va con avances pero aquí la situación está un poco fuerte para conseguir trabajo tanto para los colombianos como para los venezolanos porque ahorita con ese permiso se le taca un poco más a los muchachos a todos los que vienen aquí este pero bueno si vienen con mucho gusto le tendremos la mano porque así como no tendrán la mano me tendrán la mano a mí también puedo ayudar a otros claro es sin duda una situación compleja subsecretario porque no solo hay un aspecto legal que obviamente usted ya lo indicaba hay una legislación sobre el tema pero es que fundamentalmente es un tema humano humanitario claro por encima de cualquier normatividad hay un tema humano porque cualquier desplazado por una u otra razón pues hombre es una persona con un montón de inquietudes de incertidumbres en un momento muy difícil y pues hombre sería impensable que una ciudad como Medellín le diga no le dé la espalda a quien llega buscando una oportunidad sí claro aquí hay que decirlo la alcaldía y los ciudadanos en general son muy solidarios muy colaboradores apoyan precisamente a los emigrantes y que es muy importante y el alcalde lo ha dicho solidaridad para todos apoyo como lo vivimos en el pasado y por eso hemos pedido que los empresarios y todos pues ayudemos hay algunas personas que no entienden precisamente esto es un tema humanitario en derechos humanos a nivel internacional donde precisamente los estados tienen que brindar atención precisamente en esta situación que viven los estados para atender en este caso la inmigración de venezolanos igualmente la interna lo que tenemos de interna también como atenderlos como ayudarlos y en ese sentido lo que dijo el personero es tener un concepto de seguridad porque muchos que llegan acá quieren regresar a sus municipios muchos venezolanos quieren volver a Venezuela pero hay que esperar que se organice se estabilice para poder regresarlos si quieren regresar otros muchos querrán quedarse ya acá tanto venezolanos como víctimas del bajo cauca quieren hacer sus proyectos acá entonces todos esos procesos que hay que venir atendiendo acompañando y en conjunto con la personería de Medellín de la mano hemos estado precisamente revisando la situación y también que ese fenómeno de violencia pues como atenderlo con todas las secretarías de seguridad y tener oportunidades para ellos claro sin duda porque lo más importante en el fondo es solucionar las causas efectivamente del desplazamiento si no realmente nada hacemos un tema interesante este de la presencia de personas desplazadas de otros municipios de otros departamentos o de otros países hacia la ciudad de Medellín sobre el mismo continuaremos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro de Telemedellín Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy tratando el tema de la presencia de personas desplazadas de otras latitudes hacia la capital antioqueña señor personero de Medellín Guillermo Durán Uribe nos decía hace algunos minutos el subsecretario de Derechos Humanos de el llamado que hay que hacerle al gobierno nacional para que de alguna manera nos dé también una mano en este tema y escuchamos también su alerta la manera como usted hizo un llamado específico al gobierno nacional porque es un tema en el que no se puede dejar solo a Medellín contemos un poquito de esa alerta y de en qué consistiría esa ayuda que necesitamos del gobierno central no solamente es el tema humanitario del desplazado es también digamos eso como lo decía Carlos Medellín pues ha destinado unos recursos muy valiosos para su propio problema pero aparte de eso está recibiendo personas de todo el departamento y a veces ni siquiera el departamento sino de toda la nación que llegan a Medellín en búsqueda y lógicamente aquí pues se les da la ayuda humanitaria que se les pueda generar pero eso de manera masiva genera que los ingresos o los recursos se vayan agotando y posteriormente pues no se tenga capacidad de cobertura para el tema de la conflictividad que continúa entonces cuando se hace un llamado al gobierno nacional no solamente se hace un llamado con el fin de que financieramente aporte recursos para que las personas puedan de pronto tener para que las personas puedan de pronto tener una atención sino también atacar el problema desde raíz que está generando ese desplazamiento porque es que no habrá dinero en absoluto que alcance para poder sostener un conflicto que se está generando nuevamente que se está que está cogiendo fuerza y que está generando entonces estos desplazamientos porque me parece a mí que la reacción no solamente es desde el punto humanitario para el desplazado que es necesario hacerlo que es necesario y que se necesitan recursos de toda índole del gobierno nacional departamental y local pero también qué pasa con la nueva conflictividad eso es lo que nosotros pretendemos hacer una alerta y que se tomen políticas dirigidas a erradicar esa clase de violencia y garantizarle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de todo el territorio colombiano claro no quitarle la fiebre a la sábana sino realmente al enfermo al enfermo exactamente y en ese tema hay una cosa importante personero siguiendo esa línea de análisis y es que por lo que uno percibe sin profundizar demasiado son temas de largo plazo es decir no estamos mirando una coyuntura como ocurre por ejemplo cuando hay un deslizamiento cuando hay una situación coyuntural de un incendio en fin que uno sabe que en un tiempo prudencial pues se reorganizan las habitaciones y se acabó el problema sino que aquí tanto la conflictividad en el ámbito local como el tema político de Venezuela por ejemplo uno piensa que va de largo aliento si son temas de largo plazo y por eso lógicamente lo primero inicialmente es el restablecer el orden público es decir que los grupos armados ilegales no continúen masivamente con los desplazamientos y se replieguen para generar unas políticas dirigidas a la eliminación del conflicto pero muchas oportunidades nosotros hemos considerado o los colombianos y a pie han considerado que el uso de la fuerza es el único mecanismo para efectos de lograr que se restablezca el orden público pero también hay que mirar cuál es la realidad de la región cuáles las realidades que está viviendo si tenemos problemas de cultivos ilícitos si tenemos problemas de minería si tenemos problemas de grandes situaciones que lo que van a hacer es simplemente controlar por un espacio de tiempo el problema o el uso de la fuerza pero posteriormente continuaremos nuevamente con las conflictividades y los desplazamientos volverán a ocurrir entonces me parece que así como tú lo decías es una situación a largo plazo donde se tiene que analizar toda la conflictividad para efectos de poder controlarla así como el tema de los venezolanos que los migrantes venezolanos que han buscado a Colombia como un lugar en donde pueden poder tener alguna satisfacción de sus derechos el gobierno nacional pues ya preocupado por la cantidad de migrantes venezolanos generó entonces una caracterización de todos ellos porque muchos migrantes venezolanos no pudieron entrar de manera legal al país porque también el gobierno venezolano negó el pasaporte a sus mismos compatriotas para evitar la salida y buscar que el gobierno vecino o los vecinos los deporten porque encontrarse de manera ilegal en otro país son posiciones políticas que se generan entonces el migrante tuvo que buscar la manera de salir del país de la manera en que pudiera entonces eso ha abierto que las personerías por orden del gobierno nacional se esté tomando una caracterización de todos ellos para saber cuánta es la población y poder generar políticas públicas desde lo nacional para ayudar a estos migrantes venezolanos que se encuentran aquí Colombia no ha sido un país propiamente receptor de migrantes aquí tenemos un tránsito de migrantes ampliamente conocido desde Cuba tenemos gente de Bangladesh tenemos chinos tenemos gente que buscan estos espacios y que silenciosamente pasan por nuestro país en muchas oportunidades no nos damos cuenta sino cuando ya están en turbo y ya le dieron la vuelta a todo el país y resulta que son situaciones que no teníamos pero en este momento el migrante venezolano considera que estando cerca de su país que estando cerca de su familia entrelaza sus lazos familiares y lógicamente es un aporte y una ayuda para su familia sin duda alguna y por supuesto que a esa alerta generada por la personería pues se unió como bien decíamos al comienzo su secretario un llamado del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga al gobierno nacional porque los recursos no son infinitos porque en algún momento Medellín dirá pues hombre yo ya no tengo definitivamente con qué atender a estos desplazados si claro precisamente el alcalde se pronunció y oficialmente le envió al gobierno nacional diciéndole como precisamente ayudaba fuera corresponsal para poder atender esta situación además porque sigue en aumento pero lo que dice el personero es cierto bueno resolver las causas pues porque no solamente han llegado pues personas desplazadas sino también ya defensores de derechos humanos se viene agudizando precisamente la situación entonces desde ahí es revisar bueno qué intervención se está haciendo en la subregión poder nosotros también ayudar a atenderlos acá y que el gobierno nacional pues asuma la responsabilidad porque verdaderamente nos ha dejado solos frente a esta situación que está viviendo el bajo cauca y que llega pues precisamente aquí a la ciudad de Medellín y que los recursos no son infinitos y que hay un compromiso de atenderlos de ayudar pero también que el gobierno nacional revise el tema porque precisamente después de el proceso de negociación con la FARC esta situación se ha fraccionado en la subregión y que ha generado una situación de violencia compleja sin duda alguna y hasta el momento no hay una respuesta clara hasta el momento solamente muy bien hombre Junior usted estuvo recientemente nos contaba ahora que fue a visitar a su familia y volvió que compartió allá cómo ve las cosas muchos le plantearon seguir su mismo camino cómo le fue en esa visita bueno la visita fue bien primero la familia fue feliz porque nueve meses sin verme contento porque en Navarra todo allá pues yo soy el yo me vine solo sin nadie con los amigos pues a migrar para acá bueno estoy contento por otra parte la situación para ahí ha cambiado cuando yo me vine a como está ahorita cuando yo me vine la cosa era un poquito estaba un poquito más suave pero ahorita está peor ahorita no no hay alimento esto es lo primordial no hay medicina este todo es tiene que ser por por punto por transferencia la comida la consigue demasiado cara y si consigue algo aquí tiene que conseguir por allá no se consigue efectivo el efectivo y lo que tengan efectivo lo venden al 100% vamos a decir si usted quiere un millón tiene que pagar dos millones por efectivo la situación por eso tantas personas han rebajado la situación la pegó mucho desgazan este no hay trabajo no hay alimento no hay nada y y la gente cada día cada día todos los días sale un venezolano sea de mi de mi estado o sea de cualquier estado departamento salen a migrar para un futuro porque es que no se no se cabe la forma de vivir allá yo tuve 15 15 días y ya me quería venir no me encontraba raro siendo un país antes venezolano rico con mucha riqueza con mucho trabajo con mucho futuro para todo pero ahorita ahorita no la situación cambió 100% no es el mismo país de hace años atrás realmente si es una situación lamentable que nos amarga efectivamente a todos los latinoamericanos señor personero en este tema de la de la forma como llegan los los migrantes a Colombia o los desplazados a Colombia también de algunos otros sitios pues se generan un montón de problemáticas porque no es solamente atenderlos sino que adicionalmente empiezan a salir inconvenientes adyacentes a la situación de Medellín temas pues de salud temas de seguridad en fin que han analizado sobre los impactos que genera esa presencia de tantas personas mira hay una situación que se genera y es digamos que lo que hemos visto es el aumento digamos del comercio informal el comercio informal porque como muy bien lo decía Junior conseguir un empleo es bastante difícil un empleo en condiciones dignas porque así también como lo hablaba Carlos no falta el aprovechado que se genera entonces que le hace pasar ratos amargos al migrante y lo explota de una u otra manera por con el tema igualmente siempre la amenaza de la deportación va a estar a la luz siempre va a estar lo va a acompañar en ese sentido pero lo que hemos visto es un aumento en el comercio informal una serie de situaciones sociales que han generado de pronto algunas dificultades a un punto en donde se han generado algunos videos que por redes sociales no solamente de Medellín pues no hemos hecho un común un esto hemos identificado más bien un punto como en Medellín pero sin diferentes regiones del país en donde ya se están generando situaciones de discriminación y cuestiones ya de intolerante para la persona que llega de Venezuela entonces en este momento pues el venezolano precisamente para esto se hace este censo porque muchos han llegado de manera clandestina y todos se han regado en la ciudad y los encuentra uno y en muchas oportunidades únicas y exclusivamente por su acento es que se puede determinar que es una persona de Venezuela pero esta caracterización lo que nos va a demostrar es cuántas personas están y lógicamente saber que en qué situación se encuentran actualmente si tienen un empleo formal cuántas personas conforman su núcleo familiar qué se encuentran haciendo si se encuentran estudiando el sistema de salud pudimos encontrar en esta caracterización mujeres en estado de gestación ya con 7 o 8 meses de embarazo sin ni siquiera un solo control pero la situación es que hay un miedo latente por parte del migrante de considerar que de pronto va a ser que va a ser deportado o que se va a utilizar estas declaraciones para buscar bases de datos para posteriormente generar una persecución en contra de ellos hay una cosa que hay que manifestar y es que precisamente el mismo decreto genera la confianza en el migrante en decirle estas bases de datos no podrán ser utilizadas para efectos migratorios ni para efectos sancionatorios eso sí lógicamente si un ciudadano venezolano es sorprendido en Colombia cometiendo una conducta ilícita pues lógicamente son situaciones que son excepcionales pero lo que sí queremos ver es que una vez finalizado este ascenso nos han generado dos meses para poderlo hacer el primer día que tuvimos comparecieron más de 650 personas a la personería nos tocó entregar unos fichos para dar semanal para darle fichos para que durante el resto de semana pudieran reír a su caracterización pero ya también tuvimos nosotros ahora ayer precisamente gente que se fue a amanecer a la personería les decimos no, no hay necesidad de que amanezcan a la personería no hay necesidad de esto porque ahí tenemos dos meses para ponerse el trabajo y estamos repartiendo fichos entonces no es necesario que las personas vayan a amanecer o tengan que madrugar excesivamente para generar esto y yo creo que una vez tengamos esa caracterización vamos a saber verdaderamente la realidad de los venezolanos recientemente leí un informe señor Personero que hablaba de unos 30 mil venezolanos esa cifra tiene algún fundamento pues yo creo que es una no sé no sé la fuente de la cifra pero la cuestión es que hemos visto que digamos de hecho para eso es la caracterización porque no tenemos idea pero la cifra tampoco es tan descabellada pues me parece bastante alta nosotros estamos viendo la caracterización y sin embargo pues hemos recibido personas pero una cifra de 30 mil es bastante grande muy bien realmente reiteramos es un tema fundamental un tema importantísimo por las implicaciones que tiene para la ciudad de Medellín esa presencia reiteramos no solo de venezolanos también de desplazados del bajo cauca de otras regiones de Antioquia y de otros departamentos del país que vienen a buscar efectivamente un futuro un proyecto de vida en esta hermosa capital antioqueña en unos segunditos regresaremos para las conclusiones en este programa de punto de giro a través de Telemedellín este es punto de giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy tratando el tema de la presencia de personas desplazadas de otros municipios de otros departamentos o de vecinos países aquí a la capital antioqueña con todas las consideraciones que tiene un problema de esa naturaleza subsecretario de Derechos Humanos de Medellín Carlos Arcila yo quiero preguntarle por la tarea en que está ahora empeñada la administración municipal para poder atender a todas estas personas ya desde el punto de vista de la transversalidad porque es que ahora por ejemplo hablábamos de la ayuda primero la ayuda humanitaria la entrega de unos alimentos pero es que entonces viene también el tema de la atención de salud viene el problema del espacio público al cual se refería el personero ¿cómo entonces se articula esa administración municipal para enfrentar un problema que tiene tantas miradas? Sí, es muy importante tenemos una mesa de trabajo donde están todas las instituciones donde está el ministerio público analizando precisamente esta problemática haciendo un plan de acción de prevención pero de atención el caso por ejemplo en educación se han atendido más de 1500 jóvenes venezolanos que ya la secretaria de educación los tiene registrados matriculados en establecimientos educativos igualmente la atención en salud que se da la situación de urgencia de manera inmediata lo que dice el personero en algunas ocasiones han habido dificultades pero precisamente con el ministerio público y con la alcaldía nosotros revisamos para que los venezolanos sí sean atendidos se les haga todo el acompañamiento especialmente en mujeres embarazadas y que hemos querido y también hacer pedagogía que es muy importante porque en algunos sectores se genera resistencia se genera celos porque los venezolanos les están quitando el empleo entonces se les explica a todos los ciudadanos mire esta situación por qué se debe realizar de hecho también se le ha explicado a la policía nacional que están en los territorios cómo deben de atenderlos y se les hace toda una capacitación y una formación igualmente pues el tema del empleo informal está en aumento entonces con espacio público se ha venido acompañando mirando esta situación darle un tratamiento distinto para precisamente brindarle las condiciones necesarias en los lugares donde están igualmente para que no permitan que no lleguen precisamente a ser vinculados al conflicto por actores armados y hay casos ya donde han muerto venezolanos causas naturales que precisamente se les brinda todo el acompañamiento funerario y los entierros en el cementerio universal entonces también se les brinda todo este acompañamiento a ellos y ya en otras situaciones con la nur migración que si quieren regresar precisamente cuando muere una persona pues se hace todo el trámite y en seguridad precisamente brindando en que lugares hay mayor riesgo que situaciones se están presentando para que no terminen vinculados o judicializados como en estos casos que a veces ya se vinculan a hurtar a hacer delitos y que precisamente hay una intervención en prevención con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional como vemos pues si son realmente muchísimas miradas señor personero usted se ha referido un poco más profundamente a toda la problemática que genera el desplazamiento yo quiero preguntarle por un cambio digamos en la tendencia que traíamos históricamente y era que digamos en los municipios había un desplazamiento de las veredas a las cabeceras municipales digamos que así hubo muchísimos años en los cuales se presentaba esta problemática ¿cuándo se dio ese salto en el cual ya las personas de esas veredas se vienen a Medellín ya no pasan siquiera por la cabecera municipal de sus lugares de origen? bueno lo que sucede en muchas ocasiones es que las personas cuando son desplazadas por los temas de violencia buscan un autoalbergue inicialmente que es donde su grupo familiar ¿cierto? pero también hay situaciones en donde de pasar a la cabecera municipal les genera el mismo riesgo porque el grupo delincuencial no solamente opera en lo rural sino que opera también en la cabecera municipal entonces buscan distancia generar una especie de distancia para buscar protección es una protección natural que tiene el ser humano de decir si yo me voy de esta cuadra a la otra pues es lo mismo entonces más bien yo me voy más lejitos y allá más lejitos de pronto puedo estar un poco más protegido aparte de eso los municipios son municipios también digamos en ciertas ocasiones pobres no tienen recursos para asistencia de una masiva cantidad de personas que se puedan desplazar entonces por eso buscan digamos grandes capitales que son las que posiblemente tienen algo que ofrecerle a esa persona desplazada y lógicamente no solamente un concepto de seguridad personal sino también generar una situación de asistencia que se pueda presentar entonces por eso consideramos que no se siente la persona protegida pasando de lo rural a la cabecera municipal sino que busca una gran orbe para estar allí más protegida claro y eso hace que realmente ya una ciudad como Medellín pues de alguna manera vaya copando su capacidad de atención Junior pues usted ya ha estado en Medellín un tiempo prudencial ya más o menos se ha adaptado a nuestra manera de vivir y el sueño será quedarse realmente ya afincarse en Medellín hacer de Medellín su lugar en el mundo y empezar a construir una nueva vida este bueno no sé por mi caso todo depende como la situación de mi país Venezuela si no se ha comado bueno seguir aquí a salir adelante pues tanto por mí por mi familia y pues si si hay que hacer que nos quedaremos pues pero siempre y cuando este en buenas mis condiciones en todo en todo en todo mi respeto normales pues de salud de una vivienda de un trabajo digno y si pues seguiremos aquí mientras haya trabajo y se consigan las cosas claro pero se ha sentido bien bien atendido por todo en mi caso yo he sido muy bendecido la gente mucha me han colaborado mucho son muy buenas conocen muchas personas bien claro ya en la parte final subsecretario de derechos humanos pues hemos hablado mucho de lo institucional pero a mí me gustaría en este reitero en las conclusiones del programa hablar un poquito del ciudadano del común que puede aportar que debe hacer cual debe ser la actitud de ese ciudadano del común con esta problemática yo creo que es muy importante es tener una conciencia precisamente de ayudar a los venezolanos y también a los desplazados que llegan a la ciudad es muy importante tener una conciencia precisamente de apoyo de solidaridad de hecho en la coordinación interinstitucional donde están todas la ANUR con la Universidad de Antioca por ejemplo colocaron una oficina de orientación jurídica para brindar toda la orientación a los venezolanos igualmente nosotros estamos con el equipo de víctimas en todas las unidades atendiendo a las personas desplazadas tener muy importante lo que es el personero la red de apoyo familiar que nos permita atender esta urgencia y poder brindar todas las condiciones a ellos porque es una situación que cualquier ciudadano le puede pasar en el día de hoy o mañana hoy por ti mañana por mi decían los abuelos sabiamente y quiero concluir señor personero con su llamado realmente que son dos llamados muy importantes reiterar el llamado al gobierno nacional para que de alguna manera le aporte a las ciudades a poder solucionar el problema y definitivamente el tema de ir a buscar las causas de esos conflictos las causas de esos desplazamientos y definitivamente atacar el problema en la raíz si así es yo considero que una parte de la parte humanitaria que es necesaria y obligatoria pero no podemos nosotros dejar que las nuevas conflictividades vayan cogiendo fuerza como cogieron las conflictividades que tuvimos anteriormente y que posteriormente uno el daño era mayor había una situación de mayor extensión de problemáticas y que se garantice y que en principio denos repetición y esa no repetición no solamente es para la víctima propiamente hecha sino absolutamente para todos los ciudadanos de no repetición de un conflicto entonces estas aquí se tiene que analizar muy bien junto con los alcaldes locales junto con la gobernación de Antioquia el gobierno nacional y señalar entonces que es la problemática que está generando tanta violencia en estos territorios para poder afrontarlas no solamente de la fuerza sino también de lo social realmente es una conclusión importante y definitivamente debe ser eso tener una mirada global una mirada integral y una solución de plano de un problema gravísimo que como vemos está afectando enormemente no solo a la ciudad de Medellín sino a las grandes ciudades colombianas y en muchos casos a ciudades latinoamericanas que también se ven enfrentadas a este tipo de situación pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos Junior, señor Personero su secretario y por supuesto a ustedes quienes nos han acompañado en el análisis de esta situación de los desplazados que llegan permanente y copiosamente a la ciudad de Medellín los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín gracias por acompañarnos feliz noche de la ciudad de Medellín Gracias Gracias